Escuchamos los alegatos finales de Chile, donde erróneamente se nos quiere hacer creer que el Tratado de 1904 se cumple por demás a favor de Bolivia. Los argumentos chilenos eludieron el detalle de fondo de este litigio. Plantearon que el problema de acceso soberano a la Oceano Pacífico de Bolivia quedó resuelto en el Tratado de 1904, después de la guerra. Por lo cual, la Corte no tendría competencia para tratar este tema. Desde el pasado 19 de marzo, Bolivia y Chile presentaron sus argumentos orales frente a los jueces de la Corte Internacional de Justicia de El Haya en el marco de la demanda marítima planteada por Bolivia, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar. Este miércoles, Chile hizo su última presentación solicitando a la Corte desestimen la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia, además sustentando sus argumentos en el Tratado de 1904, buscando imponer su postura de no negociar con Bolivia. Los alegatos expuestos por Bolivia no contemplan de ninguna forma el Tratado de 1904. Chile argumenta el cumplimiento del Tratado de 1904, manifestando que favorece más allá de las obligaciones a Bolivia, pero en sus acciones y conductas restringe y limita el teno cumplimiento del libre tránsito por aspectos económicos, aduaneros, administrativos y sociales. Luego de que la defensa chilena presentara los alegatos orales en su último día en la Corte Internacional, el presidente Sebastián Piñera se dirigió al país desde el Palacio de la Moneda, asegurando que Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos y que no permitirán que el país altiplánico intente distorsionar la historia. A lo largo de las exposiciones, Chile ha evitado hablar ante la Corte el tema de origen que nos llevó a tratar este caso. El origen es la invasión de Chile de 1879. El contexto de una política expansionista motivada por intereses económicos vinculados a la aprobación de los recursos naturales de Bolivia y de otros países. Entretanto, Bolivia aseguró que el país respetará el fallo que salga de este proceso y recordó que ambos países acudieron a ese tribunal internacional respetando su jurisdicción. El país tampoco busca que en este proceso haya ganadores ni perdedores. Podemos establecer que la causa boliviana está plenamente probada.